Y me dicen nada, cuando no quiero más Allá sola conmigo hoy se va, el caso de que esa bola va a ser controlada Y le pregunto si ese one se va a enojar Y me dicen nada, que le gusta por detrás Más de su casa escapar, ahora conmigo a jugar No le gustan los demás, pero conmigo se va Y a él le gusta bailar, y conmigo coronar No podemos manguear pero sin misterio A mí no me importa que tu novio ponga un perro Así que dile que ella tiene algo nuevo Que no tengo brillo pero así mucho dinero No podemos manguear pero sin misterio A mí no me importa que tu novio ponga un perro Así que dile que ella tiene algo nuevo Y me dicen nada, que le gusta por detrás Más de su casa escapar, para conmigo jugar No le gustan los demás, pero conmigo se va Y a él le gusta bailar, y conmigo coronar Ya no fumar, ya no fumar marisola Ahora solo fuma conmigo porque de nadie vola Que ningún gil a enamorar, prefiero estar sola Me la acompaña Red-red-red-red-red-red-red-red-red-red Que no vayamos a quemar, adonde tú quieras ma Yo no soy tu daddy, pero a la hora de quemar Por donde tú quieras más Yo no soy tu daddy, pero a la hora de quemar Por donde tú quieras más Vamos a banquear pero sin misterio Y a mí no me importa que tu novio ponga el perro Así que dile que ya tiene algo nuevo Pero en serio Vamos a banquear pero sin misterio Y a mí no me importa que tu novio ponga el perro Así que dile que ya tiene algo nuevo Pero en serio Y me dicen na' Que le gusta por el drama De su casa es trapaz Para conmigo jugar No le gusta lo demás Pero conmigo se va Ya le gusta vaya a estar Y conmigo coronar Dímelo Henry True love Peter Mendes Pa' que lo venga a bellasquear Pa' que lo venga a bellasquear Pide Mendes Y de repente Ella fue ya pa'l mundo